Muy conscientes y presentes con lo que está ocurriendo en el sur de nuestro país, si bien ha bajado la intensidad, las condiciones climáticas han estado un poco favorables para que no se propaguen estos incendios. Tenemos información de último minuto con Felipe Jara, que está en Concepción. Información sobre el Tentanker. Felipe, adelante. Así es como están. Muy buenos días. Aterrizó en territorio nacional el pasado día lunes. De hecho, los quiero dejar con la imagen en vivo de este momento porque están viendo ustedes que bomberos de Talcahuano ya se está preparando porque en los próximos minutos, en cosa de minutos, el Tentanker debería aterrizar acá en este lugar luego de realizar su primer vuelo de la jornada del día de hoy. ¿Hacia dónde fue el Tentanker? Estuvo en la comuna de Ningüe. Recordemos, ahí hay un incendio forestal muy complicado, que el incendio que se ha denominado Casa Blanca 3, que de hecho, recordemos, durante la jornada del día de ayer obligó a que cientos de vecinos tuvieran que evacuar diferentes sectores urbanos de la comuna de Ningüe allá en la región del Niúle. Por lo que estamos viendo, en el seguimiento que podemos hacer de esta aeronave cisterna, realizó todas sus descargas ahí en la comuna de Ningüe, en la región del Niúle. Y en este momento ya viene de regreso hacia el aeropuerto Carril Sur. ¿Qué es lo que ocurrió definitivamente? Tal como se aclaró hace algunos minutos a través de un comunicado que se nos hizo llegar a través de la Corporación Nacional Forestal, la CONAF. Lo que ocurrió es justamente lo que les contábamos durante la jornada del día de ayer, que el Tentanker presentó una falla en la misma válvula del motor 1, que había tenido problemas, recordemos, durante el día martes. Ese día se decidió reparar el Tentanker mientras venía un equipo mecánico desde Estados Unidos con la pieza que había fallado, con elementos que se encontraban acá en nuestro país. Con una pieza que estaba acá en nuestro país se efectuó la reparación y así se pudo poner en funcionamiento en operaciones nuevamente. Sin embargo, ayer, durante la tarde, después de las 3 de la tarde y tras efectuar 4 descargas en 3 viajes, fueron 2 descargas completas en nacimiento y un viaje con 2 descargas en la comuna de Quillón quedó nuevamente deshabilitado. Acá, en este lugar, en la loza del aeropuerto Carril Sur, ayer a eso de las 3 de la tarde, ya comenzamos a ver movimiento. Esto comenzamos a ver que, de hecho, no se estaba realizando, luego de que llegó de Quillón, no se comenzó a realizar todas estas maniobras que se están realizando acá en este lugar por parte de bomberos, sino que equipos técnicos y mecánicos se dirigieron directamente, una vez que aterrizó, hacia el motor 1, que es justamente el motor en la ubicación que se estaciona, que queda ubicado acá, el Tentanker, es el motor que no queda visible para nosotros, que está al otro lado de la aeronave, pero podíamos ver de todas maneras que habían equipos trabajando. Cuando no fue, sino hasta las 18 horas aproximadamente que recién se confirmó esta falla, se estuvo trabajando durante toda la noche. De hecho, de acuerdo al comunicado que entrega CONAF, se habla de que se estuvo trabajando durante 20 horas de manera ininterrumpida para ponerlo en funcionamiento nuevamente. Así que ya el Tentanker nuevamente está operativo con una evaluación que, de los cinco días que ya lleva acá, no ha podido operar continuamente los cinco días, ya que, recordemos, ha presentado dos fallas durante todo este tiempo que se ha mantenido en nuestro país. Se los decía, yo se los he estado contando, ya el Tentanker viene llegando, se encuentra sobrevolando ya las cercanías acá del aeropuerto Carriel Sur. De hecho, en pocos segundos más deberían verlo ustedes en la imagen, en vídeo de mi compañero Jonathan Espel, cómo en estos momentos se está acercando y ya son cosas de segundos para que entonces el Tentanker vuelva a aterrizar acá en la loza del aeropuerto Carriel Sur de Talcahuano. Lo están esperando acá los bomberos de la ciudad puerto, el cuerpo de bomberos de Talcahuano, que una vez que se aterrice y quede posado justamente acá en este lugar, deberían comenzar de inmediato ya las labores de llenado de los tres estanques de este avión Cisterna con capacidad para descargar 36.000 litros de líquido con retardante y para que, ojalá, durante la jornada del día de hoy pueda funcionar, pueda operar con total normalidad. Lo último, y aquí cierro, contarles además que justamente la jornada del día de hoy presenta condiciones mucho más favorables que los días anteriores. Entonces, hay una nubosidad que está cubriendo y probablemente se puede apreciar en la imagen en vivo, hay una nubosidad que está cubriendo gran parte de lo que es el Gran Concepción, que esto ayuda para la temperatura y una temperatura de hecho más baja que días anteriores, más cercano a lo que es la normalidad en esta época del año acá, en lo que es el Gran Concepción. Y también hay muchas mejores condiciones de visibilidad y que eso es un elemento determinante para la operación del Tentánquer. Es decir, no estamos ya cubiertos por esta densa nube de humo que ha habido en los días anteriores, son condiciones, por supuesto, mucho más favorables. Sí, los escucho. Sí, Felipe, ahí estamos viendo el aterrizaje del Tentánquer en vivo en directo con las imágenes que estamos recibiendo tuyas desde Concepción. ¿Se sabe hacia dónde se dirige ahora ya con la recarga? Porque nos comentábamos que viene desde Ningüe, uno de los sectores sin duda más afectados en este minuto por los incendios. ¿Vuelve para allá o se dirige a otra zona? No, en este momento no lo sabemos. El Tentánquer tiene un modo de operación que es bastante dinámico. Se había dicho, en todo caso, que iba para Ningüe, se había adelantado y de hecho se cumplió con ese cronograma, porque claro, en este momento, el incendio de Ningüe es quizás el más complicado acá en toda esta zona que comprende al menos la región del Bío Bío y Inúble. Se lo decía yo, hoy día hay condiciones más favorables pese a que tenemos 40 incendios en combate y 21 que están activos. Las condiciones están mucho, mucho mejores. Estos incendios no tienen la intensidad de los días anteriores, pese a que insistimos, son incendios que están en pleno combate. El más complicado en este momento, en las cercanías de este lugar, el más complicado era justamente el de la comuna de Ningüe, que ayer, recordemos por la noche, estuvo muy complicado ese incendio, alcanzó niveles muy complejos y que de hecho, se los contaba yo, generó que tuvieran que evacuar sectores urbanos de esa comuna. No sabemos ahora dónde va a ir, probablemente vuelva a la región de Inúble. Tenemos situaciones complejas, no solo en Ningüe, sino que también en la comuna de Quillón, pero por supuesto vamos a estar atentos a lo que vaya a ocurrir. Ya son recién las 11 de la mañana y ya ha realizado una descarga, así que vamos mucho mejor que jornadas anteriores. De hecho, ya partió antes la operación, realizó todas estas descargas allá en Ningüe, ya está de regreso y vamos a ver, de hecho, una vez que ya se apaguen los motores y se generen las condiciones, ya los bomberos los ven ustedes, están ahí listos, están dispuestos ya con estas mangueras especiales en sus hombros ya para comenzar el procedimiento de recarga, que recordemos, es bastante rápido, no debería tardar más de 10 minutos y luego de eso entonces lo vamos, deberíamos volver a verlo despegar desde este lugar para dirigirse a un lugar que en todo caso se determina en terreno, se determina por el trabajo que está realizando en este momento y que se encuentra en aire el avión de la Armada, el CASA C295. Recordemos, el tentán que tiene imágenes satelitales, cuenta con sus propios elementos, pero también en terreno se va viendo las condiciones y en qué lugares se puede descargar ahí entre la propia observación que hace la tripulación del tentánker, los insumos que le entrega el CASA C295, que es el estavión de la Armada y ahí se va viendo en todo caso en qué lugares se opera. Ya lo están viendo ustedes en la imagen, ya ha comenzado el proceso entonces de recarga de los estanques, estos tres estanques que tienen una capacidad en total de 36.000 litros para poder captar y descargar entonces este líquido retardante que es el que se utiliza para combatir los incendios forestales. Sí, quería consultarte si finalmente hoy el tentánker alcanzará a ser las seis descaras que esperaba hacer día a día, ¿no? ¿Alcanzará debido a este problema que tuvo? Sí, si seguimos con este ritmo, con el ritmo que está teniendo en este momento, probablemente sí, claro, los especialistas, los encargados del equipo que opera el tentánker, claro, lo que nos habían señalado en un comienzo cuando llegó es que este avión cisterna podía realizar, mientras las condiciones se lo permitiera, alrededor de seis, entre cinco a siete descargas aproximadamente, son entre cinco a siete descargas las que puede realizar en un día de funcionamiento con condiciones normales para poder operarse. Lo decía yo, son las 11 con ocho minutos y ya ha realizado una descarga. Ayer, recordemos, había a las 11.14, recién estaba despegando desde este lugar, es decir, si lo comparamos con el día de ayer, ya vamos bastante más adelantado porque a esta hora ya efectuó una descarga y completa en la comuna de Ningüe y esperamos nosotros que ya en unos 15 a 20 minutos más debería estar despegando nuevamente de la loza del aeropuerto Carrial Sur para dirigirse a otro punto. Sí, es bien rápido el proceso, sobre todo cuando se carga ya el avión para ir y dirigirse a alguno de las zonas afectadas y cuando también el regreso. De hecho, hace media hora cuando comenzaba el despacho tú nos decías que había despegado y mientras estabas entregando esta información aterrizó el tentán que ahora se está haciendo la recarga para dirigirse a uno de los lugares afectados por los incendios. Ahí donde tú estás, Felipe, ¿se maneja información del Aerotanker, que es el otro avión, el que fue financiado por la familia Luxy? Sí, el Aerotanker, el MD87, que tiene capacidad para descargar 11.300 litros, un poco más, va a llegar hoy día a la región del Bío Bío. De hecho, debería, de acuerdo a la información que manejamos nosotros, que debería estar acá en este lugar, en la loza del aeropuerto Carrial Sur, porque este aeropuerto internacional va a ser también su base de operaciones, debería estar en este lugar alrededor de las 20 horas, 20 horas, 20.30, hora en que ya no puede operar a esa hora del día, ya no hay condiciones de visibilidad para poder operar a esa hora. Así que va a quedar acá en este lugar y, de acuerdo al cronograma que tienen las autoridades, ya a partir del día de mañana, este Aerotanker MD87 debería estar ya en condiciones de poder también sumarse al trabajo que están realizando otras aeronaves de gran envergadura, como el C-130, con capacidad para 15.000 litros, el Chinook, que también tiene una capacidad de 10.000 litros, el mismo Tentanker, que tiene capacidad para 36.000 litros, y en total alrededor de 100 aeronaves que hoy día están trabajando entre aviones de gran envergadura, entre también helicópteros y avionetas, que están trabajando acá en toda esta zona afectada por los incendios forestales. Sí, la verdad es que esperamos que todo este gran movimiento que se está haciendo del esfuerzo de parte del gobierno y el gasto enorme, porque digamos que el Tentanker, por ejemplo, tiene un costo bastante alto de aproximadamente 1.800 millones de pesos en los 14 días que debería estar presente, y todo esto debido a que muchos de esos incendios son intencionales, da mucha pena que esté sucediendo esto, pero vamos a estar al tanto, Felipe, con las noticias, espero que las próximas conexiones sean mejores que esta y que vayamos encrechendo para que sean noticias positivas dentro de esta gran catástrofe. Gracias, Felipe. Sí, por supuesto, nosotros vamos a quedar atentos acá, y los quiero dejar con la imagen en vivo de lo que está ocurriendo, está este proceso de llenado realizándose acá en el Tentanker, ya llevan varios minutos, así que en los próximos minutos ya debería estar finalizado este procedimiento por parte de este equipo de bomberos que, dicho sea de paso, tienen experiencia en este tipo de trabajos, no es antojadizo, tampoco es por un tema de jurisdicción, sino porque estamos en la comuna de Talcahuano, sino porque ellos ya tienen experiencia y tienen el equipamiento especial justamente para realizar en poco tiempo el cargado de naves de estas características. Exactamente, estamos viendo ahí las piscinas, tienen varias piscinas de recarga y dejan un par de reemplazo en caso de no, así que están muy bien preparados allá, gracias a Dios, para poder aplicar este foco de incendio, Gina.